Hola a todos y bienvenidos al BIN CAFÉ, la segunda temporada. Como veis hablamos en español ahora, prometimos cambios y aquí están. Queremos hacer la temporada de una forma más dinámica, por eso traemos invitados y hoy tenemos nuestro primer invitado de habla hispana, por ello hablo español y está aquí conmigo, os presento a Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por esta invitación. A ti lo primero por aceptarlo y ser el primer invitado de nuestro gran BIN CAFÉ, inaugurarse una temporada, así que las gracias son nuestras, por hacer que hacemos eso en español y expandimos el BIN allí a más idiomas, por nada, bienvenido. Y hoy Carlos nos va a contar un poquito su experiencia, su experiencia como BIN manager, como arquitecto, sus algunos trabajos que ha hecho y simplemente para darle un poquito más de visualidad al BIN y a todo lo que hemos estado hablando anteriormente la primera temporada. Como digo, Carlos Pedroza, arquitecto y BIN manager, nuestro primer invitado y hoy vamos a hablar todos en la presentación de nuestro primer episodio acerca de él y sus trabajos. Así que Carlos, como hablamos, te dejo aquí todo el escenario para ti y empezamos con una pequeña presentación de ti, nos cuenta de dónde viene, qué estudias, qué es lo que haces un poco y de tu vida profesional. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Bueno, nuevamente lo dicho, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor, como quien dice, abrir esta segunda temporada en español todavía, así que muchísimas gracias. Yo soy arquitecto, soy egresado de la Universidad de la Gran Colombia de Bogotá, en Bogotá, Colombia. Ahí realicé mis estudios, me desplacé aquí a España y llevo alrededor de 20 años aquí en España. Hace aproximadamente unos 6, 7 años me empecé a interesar por el BIN. Bueno, ya venía interesado desde más atrás, pero más o menos hace 6, 7 años terminé un máster que fue mediante EADIC. Y a partir de ahí empecé a trabajar de manera independiente y a colaborar con diversos estudios. O sea, hubo como un periodo de ruptura de la vida profesional, de estar de pronto de empleado, delineando o haciendo trabajo, porque a raíz de la crisis, entonces decidí, como quien dice, reinventarme. Me introduje al mundo del BIN y desde ahí he estado trabajando ya como arquitecto independiente o como colaborador en distintos estudios. También soy tutor de Revit, de una de las plataformas que manejo, manejo también Alplan. CIP, la parte que tiene a ver con CIPEMEP, en una academia que se llama INNOVA. Y con unos compañeros decidimos darle vida al grupo de usuarios BIN de Córdoba. Entonces, soy coordinador del grupo BIN de usuarios de aquí de Córdoba. Y también me he inscrito, me he hecho miembro de la Bulletin Smart España, donde pues tratamos de trabajar todo lo que es el BIN, pero enfocado no hacia una plataforma, sino hacia el Open BIN. Un poco, no importa la plataforma con la que trabajes, simplemente que trabajes en colaboración y que sepas cómo debes de realizar o investigar cómo realizar el intercambio de trabajos con los distintos profesionales que trabajan en las distintas obras del sector ASE. Sí, esos son los IFC o IFC, que son los formatos abiertos de Open BIN. Es la forma en la que está toda la normativa empujando para que el BIN sea interoperable, que sea interoperable, que se pueda usar en todos los diferentes ámbitos y no estemos restringidos a un tipo de software, sea HCA, sea Revit, sea Alplan, CIP, lo que sea. Ese es el objetivo que tenemos que se implementa con Bulletin Smart y su iniciativa de los IFC. Exactamente, exactamente. Muy bien, pues nada, seguimos con la presentación. Muchas gracias, Carlos, de nuevo. Es un placer que estés por aquí con nosotros y vamos a hablar un poquito de BIN. El plan que nos propusiste en nuestras primeras llamadas fue, mira, pues yo trabajo en estudio, como ves, colaboro en diferentes aspectos, tengo una formación de BIN. No es que se tardía, pero es que BIN llegó, digamos, tarde y entonces las personas que no están ya en la universidad se han tenido que reformar con BIN un poco, ¿no? Por usar también temas de la construcción. Entonces me dijo, mira, pues en mis estudios, lo que yo estoy trabajando ahora, el BIN lo usamos en una pequeña escala. No tenemos estas negras construcciones. Nosotros en la primera temporada hablamos de que BIN tiene una, yo subrayo tres características principales de BIN, colaboración, coordinación y comunicación, que son proyectos muy grandes y tienen que tener muchas partes colaborando y comunicándose entre ellas para que funcione bien el final, la ejecución del proyecto. Pero también es posible hacerlo a pequeña escala, en apartados existenciales, en pequeñas reformas en casa. Entonces esto es lo que queremos hablar hoy con Carlos y después de un poco su experiencia. Así que, Carlos. Exactamente. Bueno, la primera parte donde toqué, más que el BIN de pronto, el modelado 3D, fue en Colombia, independientemente, empecé con Revit. Hace 20 años, 21 años aproximadamente, recién salí de Revit. Pero pues no conseguí como gente con quien trabajar. Entonces dije, no, sigo con el CAD. Me viene para España y a los cuatro años más o menos de estar aquí en España se me presentó con este arquitecto, Miguel Ángel Raez, la posibilidad de trabajar en Alplan. Él me dijo, mira, lo que pasa es que yo aquí trabajo solamente con este software, con Alplan. Tienes que aprender. Y yo, bueno, aprendemos. Entonces fue como el primer contacto que estuve, pero en ese momento trabajamos simplemente el 3D para mostrarle al cliente, para enseñarle al cliente. Y de pronto, de pronto, por la inquietud propia, empecé un poco a usarlo con las bases de datos de Presto y de pronto un poco más con Arquímedes, porque ahí ya trabajaban con Arquímedes. Entonces empezamos a hacer mediciones o pequeñas mediciones de algunas partes del modelo mediante la conexión que tiene Alplan con Arquímedes. Pero en ese momento yo no sabía que eso era BIM. Yo simplemente estoy trabajando en 3D, lo que decía, estoy trabajando en 3D. Ya alrededor de 10 años, ya 10 años después, ya 10 años de haber estado yo trabajando, ya empezó a sonar, me empezó a llegar a mí el BIM, 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 Build Information Modeling, ¿eso qué es? ¿Voy a ver qué es? Y mira, pero si es más o menos similar a lo que yo he estado haciendo. simplemente que en el estudio lo hacíamos nosotros lo hacíamos todos la parte de instalaciones la calculábamos con Zipe, la pasábamos de CAD a Alplan o sea, el CAD siempre ha estado ha estado presente aunque estuviéramos trabajando aunque estuviéramos trabajando en 3D, en ese momento estábamos trabajando en 3D CAD siempre sigue siendo un poco ladre de todo eso exactamente, entonces ya a raíz de eso dije voy a acceder a aprender un poco más pero voy a hacerme un máster estuve mirando algunos máster vi el de ADIC que me llamó mucho la atención más que todo el que hice yo porque no se enfocaba en un solo software se enfocaba el BIM nos lo daban de manera general el Master BIM Management pero lo más importante es que nos enseñaba un poco de distintos software nos enseñaba un poco de Revit así volvimos otra vez a retomar acordarnos otra vez de las cositas de Revit nos daba cosas de Ecosign nos daba cosas de Archicad vimos Alplan entonces vimos el Navis World o sea, vimos una serie de programas que no me he quedado profesional al pelo de todos pero por lo menos de qué voy a hablar o de qué estoy hablando cuando necesito hacer algunas cuantificaciones cuando necesito verificar interferencias cuando necesito verificar normativas sé por dónde tirar y sé de pronto con qué software con qué software trabajar porque algo que debemos entender que no son no no el BIM no se hace con un solo software no hay un software BIM hay software para poder trabajar en BIM para poder trabajar bajo la metodología BIM entonces me gustó ese Master por eso porque nos dejaba ver eso de que el BIM era mucho más que un software que es una metodología que son unos procesos y que son una serie de normativas que tenemos que mantener ya después entramos con Manuel López ahí ya fue un estudio de arquitectura y ya necesitaba un BIM Manager estaba yo recién salido el Master le dije mira yo no soy un BIM Manager pero he hecho un Master porque yo creo que para ser un BIM Manager hay que robar mucho hay que saber mucho hay que manejar mucho software hay que hay que meterse muchos proyectos sobre todo yo creo que en muchísimos proyectos porque manejar los software como dice BIM lo que lo ponía claro como BIM no es un software mucha gente asocia BIM a Revit más famoso otros a otro tipo de programas pero BIM no es un software BIM es una metodología y hay muchos software en diferentes etapas de la metodología que pueden usar BIM entre ellos Revit archicadas etcétera entonces hay que saber todo un poco con saber Revit no sabes BIM no es exactamente exactamente y le dije no pues mira empiezo a trabajar contigo como BIM manager a la realidad empecé a hacer todo a organizar todos los procesos ayudo mucho que la constructora porque estamos trabajando para una gran más que constructora para una gran inmobiliaria trabajar con ellos ya no tenían más o menos todos los procesos dados ya tenían su vez más o menos como lo querían tenían cómo quería que se nombraran cada uno de los elementos que son las cositas que se tenían que tener en cuenta en ese plan de ejecución BIM el nivel de detalle que querían para cada uno de los elementos desde el proyecto básico hasta el proyecto de ejecución hasta el proyecto definitivo entonces me ayudó un poco y eso me fue ayudando como para entender un poco más todo eso que había estudiado o que tenía en la academia ya ponerlo un poco más a la realidad ya centrarme y decir ahora sí vamos a aprender qué es BIM y cómo cómo es que se maneja cómo es que se maneja el BIM y qué es lo que hay que tener en cuenta y entonces así de esa manera fui como que dice aprendiendo aprendiendo un poco más que todavía queda bastante bastante tela por dónde tirar y por dónde aprender y ya ahora de último en esta tercera etapa en la que estoy estoy ya trabajando o colaborando más asiduamente con Arquinexos es un estudio de arquitectura aquí ya se me cambiaron el software aquí ya empezamos con Alplan este cuando hablé con él me dice mira necesito una persona para levantar un modelo en 3D de un palacio educal necesitamos levantarlo pero yo trabajo con Alplan y tengo una nube de puntos conoces a alguien que sepa hacerlo dije bueno yo te lo hago desafío para mí fue un reto porque nunca lo había hecho pero la verdad que fue un reto fue muy entretenido y y y y muy agradable y y en este estudio estamos empezando a trabajar ese link a pequeña escala los clientes no nos lo están pidiendo nosotros lo estamos haciendo estamos empezando a sacar información del modelo el próximo paso que espero que lo podamos dar es poder llevarlo a la obra poder desde nuestro mismo software con el que hacemos que es como nuestra nuestro entorno común de datos de de Alplan podríamos decir que es el BIM Plus desde el mismo poder hacer una un seguimiento de la obra saber en qué etapa en qué etapa se encuentra esos son como quien dice los sueños que tenemos o o o o o o o el próximo paso que daremos entonces lo importante es ir poco a poco en el BIM el BIM no lo podemos comer todo de una vez porque si no vamos a terminar locos el BIM primero no lo podemos comer todo de una vez una sola persona y y es un trabajo en equipo tenemos que ser varias las personas las que estemos trabajando las que estemos trabajando las que estemos colaborando con el BIM una persona para la parte de las instalaciones otra persona para la parte de la estructura otra persona para la parte de la arquitectura aún en los pequeños proyectos también debe ser así y como tú decías anteriormente esto es el número de puntos de paz que lo haremos un poco más en adelante en la entrevista es algo muy interesante porque he mencionado la palabra información extraer información de los modelos y acos con lo que hemos puesto mucho hincapié en la primera temporada que hemos emitido todos los capítulos en inglés pero ya que BIM entendíamos nosotros BIM como dos conceptos visualización e información o sea BIM son geometría del producto y también son datos del producto es algo que quiero que se quede súper claro para toda la gente que nos escucha BIM no son módulos 3D simplemente hay información dentro y trabajamos con esto el tema de la nube de puntos es uno de los aspectos muy interesantes porque queremos extraer la información de todos esos objetos BIM en 3D para saber más de ellos no solamente tenemos mira qué bonito queda con sus colores con su textura etcétera Exactamente Muy bien pues pasamos Carlos pasamos en la presentación y quería hablar un poquito de estandarización que tú me contabas los primeros pasos cuando llegas a un estudio de arquitectura o de bueno trabajan en BIM era como oye tenemos ahora que empezar a crear todas las plantillas y todos los datos para empezar a trabajar con BIM entonces cómo creamos todo ese proceso de trabajo en las estandarizaciones en sí del BIM creamos toda la mitología ponerlo en orden etcétera ¿cómo irías? Sí bueno para todo esto la verdad que me basé en mucha bueno estos dos son los casi que los dos principales en los que me basé en tu bibliografía tu biblia del BIM en este BIM de Project Project Ejective Planning del Penn State y un poco en el estándar BIM de proyectos públicos porque también casi todo lo teníamos en inglés y cuando bueno también aquí en España se empezaron a trabajar de parte de la comisión BIM que se creó una comisión BIM en un inicio que ahora ya es la comisión que era SBIN ahora ya es la comisión interministerial también teníamos cosas de ahí pero eran casi similares simplemente que traducía de la parte inglesa pero entonces me llamó mucho la atención cómo Plan BIM empezó a organizar todo de una manera distinta basándose en eso pero llevándolo más a su entorno y lo más importante en ningún momento hablaban de un software siempre hablaban de esos entornos abiertos siempre hablaban de las entregas de NFC siempre hablaban del BCF del BIM collaboration format siempre hablaban de esto entonces casi que fueron los dos elementos con los que ya más me basé más algunos libros que siempre en la bibliografía siempre es muy extensa David Barco no lo podemos dejar atrás la guía de un big manager diario de un big manager exacto eso fue como quien dice en cierta manera mi libro de la mesita de noche que tenía ahí todos los días leyéndolo hasta una dos tres de la mañana después al otro día trabajar y siempre he estado leyéndolo incluso aún así aunque está muy enfocado a Reddit me sirve para todos mis procesos que estoy haciendo con Alplan porque los procesos son los procesos no importa el software con el que estés trabajando pero los procesos son los procesos simplemente depende del software con el que trabajes tienes que adaptarlo exacto muy bien pues seguimos avanzando en la presentación hablamos de la digitalización estas son partes más concretas acerca de Alplan si quieres añadir algo acerca de este software específico que utilizáis ahora mismo en vuestro en vuestro estudio la gran mayoría de personas de pronto cuando tenemos una charla lo que hacen es mostrar familias de Reddit yo como romper un poco ese esquema y dije voy a mostrar lo que tenemos con Alplan lo que tenemos con Alplan no son familias sino que son una especie de asistentes entonces nosotros con los asistentes cada uno de esos elementos que vemos ahí cada uno de esos muros nosotros ya le hemos colocado toda la información que necesitamos la que nosotros necesitamos que tenga si necesitamos que tenga la resistencia al fuego que debe de tener si necesitamos que tenga su calidad sus calidades sus materiales si necesitamos que tengan aquí no hacemos las mediciones directamente sino que los cortamos a un programa de mediciones en este caso yo he trabajado con Arquímedes ya le tenemos puesto su su ítem al que corresponde de la partida de Arquímedes entonces simplemente darle doble clic a ese elemento y empezar a crear los muros en el momento que hacemos una exportación ya tenemos de una vez el presupuesto o sea estamos trabajando ya con como dices tú con la parte visual y la parte de información todos esos elementos que tenemos tienen una información ya no son simplemente elementos 3D para que los vea el cliente son elementos 3D que después le vamos a poder sacar una información entonces me pareció interesante mostrar un poco lo que eran esos asistentes de nosotros en Alplan yo aquí lo asimilo como crear con Lego tú estás cogiendo los pequeños bloques y esos bloques ya tienen la información entonces es interesante cuando tú ya montas el castillo toda la información que tienes de los pequeños bloquetitos de Lego está ya dentro de él no estás trabajando con cubos vacíos digamos ese es un poco el concepto que también trabajamos con bien esto de insolución de información esto me parece interesante en el software de Alplan que tú ya creas los muros con todo dentro una vez los pones en el modelo ya están empaquetados y listos para ser construidos digamos exactamente muy bien entonces la aplicación que me decían una vez el muro está de completo lo colocamos y está listo simplemente para que se lleve a cabo su construcción su presentación en el proyecto muy bien pues bueno pasamos a la siguiente parte que son algunos ejemplos de proyectos residenciales o demás que debáis a cabo en el estudio del arquitecto y urbanismo de Manuel López si me puedes comentar un poquito exactamente este fue un proyecto muy interesante vuelvo y insisto en el que aprendí mucho aprendí mucho esto cuando vimos el máster nos dijeron oye el modelo hay que dividirlo pero nos hablaban simplemente de una división de arquitectura ingeniería y estructura y un modelo central pero ya cuando llegamos a un proyecto de cierta envergadura ya tenemos que enfrentarnos a un proyecto donde tenemos que hacer un planteamiento previo antes de empezar el modelo que digamos en estos cubitos lo que hacemos es un planteamiento previo de cómo vamos a dividir ese modelo vamos a tenerlo dividido en unas zonas que son arquitectura unas zonas que son MEP pero resulta que esas zonas MEP todavía van a estar más subdivididas y esas zonas también de arquitectura van a estar más subdivididas suplicamente unas partes van a tener la fachada va a estar en un modelo aparte la parte interior va a estar en un modelo aparte las escaleras van a estar en un modelo aparte entonces es como un esquema en el cual definimos la subdivisión que va a tener nuestro modelo por eso me parece interesante esta imagen si son como estructuras de árbol que se van abriendo como este tipo de árbol de familia etcétera ahí vamos desmembrando esos proyectos porque el tema del modelo central en inglés también donde todas las partes se unen es mucho más sencillo si trabajamos con pequeños elementos con pequeñas instalaciones y después las unimos todas que tener que cada vez si yo hacer un cambio en la fontanería por ejemplo tengo que coger todo el modelo que tiene toda la carga de electricidad de arquitectura de estructura entonces es mucho más pesado trabajar allí pues la división en pequeños en pequeños modelos hace que todo sea más ligero y es una de las bases del BIP de dividir por partes comunicar colaborar y que todo después se coordine de forma adecuada como hace Carlos con su trabajo de BIP manager Exactamente Exactamente Muy bien Aquí tenemos un par de de Revit Exactamente cuando estuvimos trabajando con el Revit más o menos un esquema de instalaciones y de todas las instalaciones ahí en ese en ese bloque ese era uno de los bloques en realidad eran tres bloques Eso te iba a decir ahí ya varios bloques montados Ahí hay un solo bloque eran tres bloques pero ahí hay un solo bloque bueno ahí hay tres o sea cada bloque tenía tres núcleos de apartamentos Vale, vale, vale Es decir estábamos hablando de tres, cinco siete torres de apartamentos siete torres de apartamentos dividido en tres bloques y estas instalaciones eran las correspondientes a un bloque entonces la captura de pantalla más o menos de una Sí, sí perfecto de la familia aquí tenemos también otra imagen esto es el complejo total ya eso cuando se habla de superficie o la capacidad de este edificio pues aquí hay varias son efectos residenciales ¿no? Tengo la intención de mirarlo pero la verdad que no me acuerdo exactamente pero puedes darte una idea más o menos Digamos entre uno y un millón y nos quedamos seguros Así es como quedaría porque para que lo vea la gente nuestros espectadores digamos todo lo que tú estás viendo ahí dentro está lleno de sus pequeños de sus pequeños subbloques como se habla de Carlos como esto todas estas pequeñas instalaciones canalizaciones tuberías etcétera están dentro de cada una de las estructuras que vemos fuera en el gran total del proyecto ¿vale? que es como aquí queda muy bonito porque está cubierto y tenemos bueno creo que no está todavía renditizado pero tiene sus sombras y demás y sus clases grises pero está lleno de información dentro de todas las instalaciones y pequeñas separaciones de arquitectura residencial MIP está todo dentro del gran proyecto residencial que vemos en la pantalla exactamente y lo más importante que para poder llegar a esto se debe mantener siempre un orden una coordinación mantener ese plan de ejecución BIM siempre actualizado abre la información a cada uno de los agentes que están interviniendo en él porque aquí trabaja parte el estructurista trabaja parte el que hizo el proyecto del sótano porque eran unos apartamientos y había que hacer un proyecto independiente trabajó aparte el que hizo la parte de ventilación de todo lo que es el sótano entonces pues aquí sí nos tuvimos que poner como de acuerdo con todos los agentes que estábamos trabajando junto con la empresa para la cual estábamos haciendo el proyecto sí perfectamente muy bien pues seguimos Carlos con la presentación creo que ya acabamos esta parte de aquí vamos a hablar de la segunda parte de la entrevista una pequeña escala que bueno mucha gente era pequeña escala con ese pedazo de edificio que hemos visto bueno los hay más grandes pero digamos que ese trabajo de pequeña escala referíamos a lo que hemos comentado de dividir el pequeño grupo todas las instalaciones para que el proyecto siga adelante eso es la pequeña escala también del BIM llevarlo a pequeños divisiones de instalaciones y de servicios para que todo el proyecto avance de una forma más ligera eso es lo que también nos referimos con la pequeña escala entonces vamos a hablar de la segunda la segunda parte el modelado en BIM lo voy a llamar del siglo XXI una forma un poco más moderna de trabajar en BIM que son las nubes de puntos los levantamientos con la estable incluso con robot y cámara etcétera y vamos a ver un ejemplo de ese tipo de proyectos urbanos para empezar vamos a hablar de lo que son las nubes de puntos modelado con nubes de puntos Alplan y Escaplipso ¿no? Escaplipso bueno este es el proyecto en el que hablamos al inicio que empezamos a trabajar que fue con el que empecé a trabajar con Arquinexos me preguntaron mira necesitamos realizar el levantamiento 3D de en sí no me dijeron BIM me dijeron queremos hacer un levantamiento 3D de 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 este palacio de un palacio ducal pero tenemos la nube de puntos pero trabajamos con Alplan y no sabemos con qué programa de pronto podemos trabajar esta nube de puntos porque normalmente con Revit trabajas con se me va ahora el nombre del programa con con Recap perdón trabajas con Recap para trabajar directamente esa nube de puntos y y la vas copiando sobre 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 Revit y entonces es mucho más fácil pero en Alplan no se tenía eso y realmente como es un programa alemán mucha gente aquí en España no lo conocía la parte de Escalizo Escalizo es como quien dice el programa con el que se asocia Alplan para poder empezar a manejar esas nubes de puntos ¿qué hace Alplan? Alplan nos importa todos esos puntos o los puntos que nosotros deseemos para poder nosotros ya modelar sobre esos puntos esta imagen no es directamente de Alplan y y y la nube de puntos de Alplan esta esta imagen la hice con 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 se me va ahora el nombre mucho hay muchísimos muchísimos software por ahí hay muchos software el programa que usamos normalmente para bincollab bincollab zoom que se usa para 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 la unión de 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 y de nube de puntos entonces aquí que era lo que queríamos o que era lo que se quería lograr fuera de haber modelado el edificio con esa nube de puntos tenía algo muy importante este edificio que era que teníamos que mantener las cubiertas en las mismas alturas teníamos que mantener el mismo tipo de de acabado que tenía el sitio porque es un 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 monumento es un 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 el espacio que está en Córdoba de Fernan Núñez ¿no? Fernan Núñez sí es un es un bin inmueble es un bin inmueble especial sí sí estos son de protección tiene patrimonio cultural exactamente exactamente es de patrimonio cultural entonces no se le podía hacer ningún tipo de modificación en la parte exterior entonces es al levantarlo en 3D pudimos trabajar toda esa parte de la mecánica que necesitaba el interior para climatizar el espacio entonces pudimos meter todas las instalaciones mirar por dónde podíamos meter instalaciones por dónde no las podíamos meter de modo que cumpliéramos con los requisitos que se necesitaban para la climatización y a la vez mantenernos a las alturas que se necesitaban y en los espacios que fueron necesitando y antes de que avancemos Carlos por si alguno de los oyentes no lo tiene muy claro define esto que es que es la nube de puntos porque ¿cómo trabajáis con esa cantidad de datos? ¿cómo al principio cómo te lo dan? ¿en qué formato? vamos a explicar un poquito esto un concepto bastante nuevo bueno la nube de puntos en este caso no la creamos nosotros esta nube de puntos nos la dieron ya creada normalmente esta es un poco más esta tiene mayor precisión dado que esta fue hecha con con un escáner láser faro que lo que hace es ir tomando como una especie mandando como un láser a cada uno de los puntos que puede tocar y rebota y de una vez entonces nos da las distancias y nos da los puntos en los que nos da esos puntos cada uno en un espacio tridimensional un escaneo del edificio exactamente le va dando un escaneo del edificio un escaneo tridimensional entonces esta nube de puntos hay que organizarla de modo de que en cada espacio no se hace todo a la vez aquí lo vemos todo el edificio pero se hace por cada uno de los espacios entonces se hace un escaneo en cada uno de los espacios del inmueble pero a la vez se van dejando como unos unos hitos para que se puedan encadenar con los otros espacios para el final tienes para este edificio teníamos alrededor de 70-80 escaneos al final lo que hemos hablado antes de la estructura del árbol divide y vencerá en este concepto de vamos a hacerlo poco a poco porque si tú intentas escanear todo el edificio de golpe y meter ese único archivo va a colapsar entonces hacemos parte por parte la vamos uniendo con esos lazos de unión allí para tener el modelo completo dentro global del palacio del palacio del palacio del palacio exactamente incluso para el modelado tocaba así vamos a coger estos dos espacios trabajamos dos salones hacíamos los muros de esos salones y después otros dos salones hacíamos los muros de otros dos salones entonces de esa manera se trabajaba se trabajaba con esta nube de pulpo claro porque el trabajo como ha dicho Carlos antes para que también lo entiendan del nuevo oriente tenemos un edificio histórico que es patrimonio patrimonio nacional no puede estar rehabilitado ni cambiarse los tejados por cosas de cristal o de cualquier tipo de material nuevo entonces hay que respetar la instalación existente para hacer una instalación de aire acondicionado medio digital de ventilación era una de las partes en realidad era arreglar todo el espacio para convertirlo en un espacio museístico pero entonces fuera de arreglar otras zonas de nivelar los suelos de ponerlo de que pudiera ser transitable todo el espacio y porque se encuentra siempre en un estado no de abandono pero algunas zonas como no se estaban usando no estaban trabajadas entonces había que hacer una rehabilitación total del edificio pero fuera de eso no tenía climatización y había que hacerle su espacio de climatización había que realizarle toda la climatización entonces eso fue creo que las partes que más nos incluyó en la parte del palacio educal ese trabajo hay que pensar la idea de tengo que hacer una instalación de aire acondicionado por ejemplo de ventilación en este edificio pero sin tocar la estructura entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un nube de puntos lo escaneamos creamos el modelo digital el gemelo digital o el digital en inglés y allí vamos a ver dónde caben nuestros constructos porque esa es la idea esto y lo que vemos en las imágenes que estamos presentando en pantalla es generar ese modelo digital de la construcción asistente y ahí trazar las posibles las posibles aperturas los posibles caminos por los que la nueva organización de ventilación o todas las diferentes instalaciones no van a implementar pueden caber allí sin modificar la estructura eso es muy importante por eso generar un género digital una copia virtual muy idéntica lo más general posible casi exacta al palacio local real es imprescindible para llevar a cabo una instalación correcta porque si no vamos a tener un montón de colisiones y vamos a ver que instalaciones programadas no se pueden llevar a cabo de la forma en la que pensamos exactamente y todo esto fue el formato que usamos en este caso fue el E57 que es como decir el IFC de las nubes de punto el E.57 es como el formato de intercambio que aceptan la gran mayoría de programas que trabajan con nubes de punto trabajando aquí en formato abierto por supuesto eso es siempre fundamental cuando vamos avanzando aquí podemos ver algo de lo que hablábamos colocábamos dos espacios y una vez colocamos esos dos espacios ahora sí empezamos a trazar los muros el muro es este que está verde después trazaríamos el otro y así fue cada uno y como puedes ver en la parte inferior en el cuadrado inferior se ven todos esos puntos esos son los puntos que yo decidí importarme de esa nube de puntos para poder empezar a hacer el modelo aquí trabajamos con las paredes totalmente horizontales o sea tampoco llegamos a una definición 100 a 100 que por decir algo tener los 2 centímetros o los 3 centímetros que tenía de desplome la pared eso no lo tuvimos en cuenta las paredes fueron totalmente horizontales porque en este caso no era necesario llegar a tanto nivel de detalle muy bien perfecto pues seguimos avanzando Carlos ya dejamos desde el punto atrás espero que no hayamos quedado claro muchas gracias por la exposición tan visual de esto aquí vemos un pedido de zoom en las imágenes que hemos visto cómo se traza el muro una vez que tenemos todo el número de puntos esos pequeños puntitos que se ven en la imagen de la izquierda y cómo queda el modelo 3D que ha hecho con la aplicación de zoom a través de Adplan seguimos seguimos avanzando otro tipo de modelado BIM del siglo XXI que son los levantamientos levantamientos que son los escaneos por medio de láser incluso el robot o cámara o como sea se crea ese género digital levantamiento en este caso con una iPad con una tablet y es por tanto Adplanet y OVJ ¿cómo se hacen estos levantamientos? ¿qué es un levantamiento? empezamos por eso y a mí habla un poco de la imagen que tenemos en pantalla que esta casa tan andaluza que parece exacto exacto mira esto es un proyecto de una reforma de una casa bueno incluso de reforma esta fue es una demolición totalmente que íbamos a hacer y se iba a crear un proyecto nuevo pero anteriormente normalmente lo que hacíamos para hacer un levantamiento es ir a la casa mirar largo ancho diagonales para más o menos apuntar dibujar y estas casas antiguas como sabemos difíciles que tengan los paralelos puros rectos de una manera y esto era muy especial porque tenía una pendiente pronunciada lo vemos en la entrada si, si, vemos en la entrada como está directamente clara hacia la derecha entonces eso hace imposible hacer un sacerdito lineal hay que trabajar entre dimensiones sí o sí exactamente entonces aprovechamos la ventaja que tenemos con el iPad que hay un pequeño programa bueno hay varios programas uno de ellos no me acuerdo exactamente ahora el nombre pero fue el que usamos para hacer el levantamiento esta lo que hacemos es ponerlo igualmente similar como se trabaja con el escaneo de de la nube de puntos con el láser nos ponemos en cada uno de los espacios y lo que hacemos es rotar por ese espacio de modo que escaneamos todo el espacio entonces escaneamos en este caso escaneamos habitación por habitación de esta vivienda y después lo que hacemos es normalmente las nube de puntos se exportan a E57 pero Alplan no no admite E57 sin embargo si admite un formato de intercambio 3D que se llama OBJ entonces aprovechamos aprovechamos ese intercambio de de datos y que la aplicación nos permite esa exportación a OBJ y lo que hacemos es eso que hemos escaneado lo exportamos a OBJ una vez lo exportamos a OBJ tenemos el 3D de la parte que hemos escaneado como puedes ver se pueden ver el material que está hecho es como si fuera una fotografía exactamente es lo bueno de esto muchas veces tú no te acuerdas como era algo en cierta parte tú vas directamente a este elemento y ya ya lo encuentras ya lo localizas y esto nos ayuda para igual lo ponemos como un calco y sobre ese calco empezamos a atrasar todo nuestro proyecto empezamos a hacer el levantamiento de nuestro proyecto y eso es lo que vemos en esta imagen que es una subposición pero corrígeme si no la parte azul es la parte de Alplan y la parte que tiene colores es la parte que se ha levantado con y aquí vemos la subposición que es la que se levanta con todos los planos que se saca con el iPad a través de los archivos de J ¿correcto? Exactamente Exactamente Todos estos se exportan se exportan después a OVJ y después Alplan los puede importar a OVJ y mantiene las texturas entonces nos queda muy bien para poder hacer estos levantamientos Entiendo que tiene que haber tiene que encontrar un punto de referencia para alinear esa imagen ¿no? porque cuando metemos ese archivo a OVJ Por eso te decía que normalmente yo lo que hago es alinearme con las puertas para mí mis puntos de alineación o de unión son las puertas en este caso Muy bien Pero igual que con el láser con el 3D con el láser 3D hay que de faro hay que ubicar unos puntos aquí también habría que ubicar unos puntos o poner puntos fijos que tú sabes que te van a servir de unión entre un espacio y otro espacio Eso que también tenerlo en cuenta a la hora de ir a hacer el levantamiento en sí porque tú tienes que tomar algunas imágenes o fotografías de referencia sabiendo que esta va a ser mi referencia porque si una vez lo llevas todo al ordenador te pierdes un poco buscando cuál es la esquina que yo me fijé para hacer la referencia de los puntos etcétera Exactamente y normalmente en esto te perdona Este tipo de levantamiento por lo menos en esta vivienda fueron más o menos 5 horas 6 horas haciéndola pero lo importante es que ya no tienes que volver porque si se te olvida algo simplemente te vas al espacio que has escaneado y sobre eso lo trabajas Otra cosa más ahora que hablas sobre puntos de referencia aún así yo lo escaneo yo siempre de todos modos tomo medidas por lo menos tomo las medidas de las ventanas las medidas de la puerta la medida de una esquina a otra para que me sirvan de referencia para el momento en el que estoy colocando el 3D y estoy levantando el 3D Estos levantamientos sirven como hemos dicho para pequeña escala porque los rangos de pronto de precisión pueden estar 3-4 centímetros fuera si necesitas algo que tenga sea milímetros y toca irse ya a un escáner láser o un escáner láser queremos hablar de unos cuantos ejemplos de los modelos en proyectos urbanos aquí simplemente tenemos imágenes prácticamente al punto de renderizarnos tenemos la simulación de colores de estudio y algunas sombras de proyectos urbanos que impactan en la ciudad en este caso no es pequeño puede ser un aparcamiento que puede ser esto exactamente un poco exacto bueno esto es una plaza de 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 fernal núñez también es un trabajo que hemos realizado en fernal núñez también que es lo importante de esta plaza en esta plaza de las cosas que nos que nos ha facilitado mucho el trabajar en 3D empezó como un trabajo de 3D Y a medida que fuimos avanzando, empecé yo con los distintos arquitectos que estamos trabajando en el proyecto y les dije, pero ¿por qué no nos vamos un poco más allá? Metamos la información a cada uno de estos elementos. O sea, las partes donde están los bancos tienen una información, tienen su nombre, tienen los detalles con los cuales vamos a trabajar, por lo menos cada espacio. Si ves más o menos en la sección, se alcanzan a ver varios niveles o varios elementos. Se pone aparte la estructura, se pone aparte el solado. ¿Para qué nos sirvió esto? Para poder sacar las mediciones de todo este proyecto. Y a la vez de esto contábamos con un levantamiento topográfico normal, el que siempre tenemos, el que nos hace el topógrafo. Ese lo pudimos pasar a Allplan, volverlo 3D y sobre ese levantamiento empezamos a hacer las excavaciones. Y pudimos sacar cantidad de esas excavaciones de acuerdo al proyecto que ya teníamos realizado. Entonces empezamos a dotar ese 3D de un poquito más de información, a meterle un poco más de información. A realizar las excavaciones donde había que hacer excavaciones. A colocarle el nombre a toda la parte, a cada uno de los elementos. La línea de BIM es un nombre. Eso es lo que hablamos de BIM. Aquí lo vuelvo a subrayar. Usamos 3D con información o datos dentro y eso es la forma de trabajar en la que estamos con BIM. Eso es meter información, nombre, identificación, código de ubicación. Todo esto, no solamente 3D, porque una imagen como la tenemos muy bonita puede ser, también puede ser del programa de los Sims o cualquier tipo de diseño gráfico que se pueda hacer con Photoshop. Pero hay información dentro de esa imagen, ¿vale? Eso que nosotros no pudimos ver, que es muy bonito. Aparte de ser bonito, tenemos la información dentro, como dice Carlos, de los bancos o de las excavaciones que hay en el levantamiento topográfico. Exactamente, exactamente. Entonces, todo esto nos sirvió para tener un poco más detallado en realidad todo lo que íbamos a hacer de esas barandillas. Tenemos la medición de todas esas barandillas. O sea, los árboles, las personas, esos sí son elementos decorativos, pero los elementos ya que estaban en la plaza, que se iban a quedar en la plaza, de todos esos elementos pudimos sacar medición a partir de eso, porque estaban nombrados, porque está todo eso nombrado, incluso la parte de la excavación. En este modelo hay una parte específica, perdón, para las cimentaciones, para los muros que tenemos. ¿Qué es otra de las cosas que pudimos trabajar con esto? Al tener el 3D, pudimos, si miras la diapositiva anterior, podemos ver que puedes acceder a la plaza en unas zonas totalmente sin necesidad de subir escaleras. Entonces, pudimos trabajar esos desniveles, pudimos usar esos desniveles y mirar cómo podíamos usar unas rampas que fueran fáciles para las personas que tuvieran dificultad para andar con sillas de ruedas o algo. Te mueve dentro del modelo, te estás metido dentro de esta realidad virtual, jugando con ello y puedes hacerse recorrido y ver diferentes puntos, los que no podrías tener acceso de una forma en 2D, digamos, no tiene esa concepción tan fácil de entender. Exactamente. Entonces, pues, en realidad esos son los trabajos más o menos que estamos haciendo o que hago yo con mis compañeros o hacemos desde el estudio en el que estamos trabajando en Arquinexo y también con los otros estudios de arquitectura con los que colaboro. La parte de Big Manager, me has colocado Arquitecto de Big Manager, pero la verdad es que todavía me falta mucho para llegar a hacer un Big Manager. Claro, sí, sí, sí. Estas oportunidades avanzando. Oye, pero súbete, súbete, Carlos, tú llámate Big Manager, que no hay ningún tipo de problema en ello. Es importante decirlo porque un Big Manager es casi como Dios, ¿no? Todo puede manejarlo, todas las cosas, ¿no? Si te pones a leer todo el requerimiento de un trabajo de Big Manager es muy complicado, pero tú no acabas de demostrar que toda la experiencia que tienes está actualmente capacitado para llevar proyectos y tener esas tres C que yo llamo coordinación, colaboración y comunicación en tu equipo de trabajo para llevar a cabo proyectos de modelado en BIM, modelado en V de puntos, levantamiento y en este proyecto urbano en 3D, que lo vemos aquí en el modo resumen, con el que finalizamos la entrevista de hoy. Así que, bueno, no sé si tenemos algo más que añadir, Carlos. Ha sido un placer absoluto tenerte por aquí, Carlos Pedroza, arquitecto y Big Manager. Y quiero recordarles que también tuvimos una charla, me comentaste que tenías un canal en YouTube en el que das un poco de información de Outplan. Sí, exacto, sí, sí. Cuando, después de haber terminado el máster y... Después de haber terminado el máster y estar trabajando con Manuel López, empecé a ver que de Revit había mucha información. Tú lo que busques en Revit, si tú, Revit, tienes cantidad de información. En castellano, en inglés, en todos los idiomas. Pero ibas a buscar de Outplan y poca cosa había. Entonces dije, bueno, voy a crear un canal. Y en ese canal, pues empiezo a trabajar un proyecto, desde un proyecto básico. Tengo, hay algunos tips, hay algunas consultas que me hacen compañeros o que nos los hacen los suscriptores del canal. Entonces también, más que un canal mío, es un canal de la gente que quiere aprender Outplan y de la gente que maneja Outplan. Porque lo que yo no sé, seguro que hay otras personas que sí lo saben. Y entonces la manera como podemos avanzar un poco. Y no solo, trato también de demostrar un poco el intercambio con otras plataformas. No solamente estaríamos trabajando con Outplan. También explico cómo se hace la exportación a CISPE. También hay una parte, todavía no he entrado a esa parte, pero también hay otra parte donde se explicará también cómo se puede trabajar con Reddit. Porque también trae interacciones con Reddit. Entonces está muy interesante. Y la verdad que lo pensé mucho y al final tuve como un año o dos años pensándolo. ¿Lo hago o no lo hago? Al final me lanzé. Hay que lanzarse. Vamos a hacer el canal. Y en mi tiempo libre, en el tiempo que tengo libre, pues voy montando cositas. Pues ahí está, Outlearning se llama, ¿no? En el canal. Outlearning, sí. Lo tenemos ahí debajo rotulado. Si aquí lo quieres. Haciendo un pequeño guiño a Outplan y Learning de... Exacto. Diferentes software. Recordamos todo que hay que saber de todo. BIM no es Revit. Revit no es BIM. BIM es una metodología. Visualización, información. Tenemos que aprender mucho para llegar a manejar BIM. Así que todo aprendizaje de este tipo de canal, fuente, etcétera, es bienvenido. En fin, todo... Sí, perdón. Insiste. De a poquito a poco. Coger las cosas de a poquito a poco. No es necesario que empieces con el BIM con todo. Empieza de pronto con el 3D, si es lo que te llama la atención. Si ya tienes una plataforma con la que trabajas, esa plataforma con la que trabajas, empieza a organizar tus flujos de trabajo. Empieza a investigar un poco más sobre la normativa. Saber de qué se trata todo esto del mundillo BIM. Y poco a poco vas asumiendo más roles en el mundo BIM o vas asumiendo más detalles de toda esta metodología. Muy bien. Pues muchas gracias de nuevo, Carlos. Recordad también a todos los oyentes y espectadores que todo este episodio y todo lo demás lo tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, de BIM Café, Tu BIM, Tu BIM. Aquí aparecerá el canal, la entrevista con Carlos. Y por favor echar un vistazo también al canal de Carlos y darle ahí unos cuantos followers y visualizaciones a sus vídeos, que seguro que podría aprender un montón de Alplan con él. Y por nuestra parte nada más. Si queréis añadir algo por último, Carlos, si no, nos despedimos hasta el próximo episodio, que lo tenemos programado para recordar el siguiente viernes, todos los viernes a las 10 de la mañana, en directo, en LinkedIn Live, en YouTube. Lo podéis encontrar, pero si queréis añadir algo más, Carlos, si no, ya cerramos aquí la entrevista y el episodio de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, insisto. Pues nada. Espero que haya servido para algo, aunque sea que se divirtiera. Por supuesto, por supuesto. Por nada, despedimos a nuestros primeros invitados. Muchísimas gracias, nuevo Carlos, arquitecto y big manager. Digámoslo en alto, eres un big manager. Yo puedo decir, he conocido y he hablado con un big manager. Ya quisiera, me falta. Muy bien, Carlos, pues un placer, que vaya todo genial y, en fin, muy bien. Pásate por aquí cuando quieras, es tu casa y esperamos vernos pronto, ¿vale? Gracias, hasta ahora. Un saludo. Hasta luego, chao. 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 Chao.